Muy buenas y bienvenidos al canal ¿Te le mierda? Tres de esto para acá cojones y anuncia ya 91Football.com con esta equipación del San Petersburgo No, del Milán, coño Que guapa esta pedazo de equipación Me la voy a poner así porque será mejor De 91Football.com, vuestra pedazo de tienda donde podéis comprar equipaciones tan guays como esta que tengo yo aquí, que la verdad es flipante Me encanta la equipación esta del Milán, con sus bordados con sus marcas, con sus logos, con su escudo con todo y con el código TELE Atención, que hasta final de mes con el código TELE por lo del tema del Black Friday tenéis un 12% de descuento, o sea ¿Qué más queréis, tío? Código TELE, 12% de descuento por el tema del Black Friday hasta final de este mes, así que ya estáis corriendo antes de que termine el mes y hacer pedidos como la equipación del Milán o la que os dé la gana realmente, porque ahí todo está de baloncesto, polos de entrenamiento, medias calzonas, de todo 91football.com vamos a ir a pedir ya equipaciones guapas, guapas y bonitas, bonitas Buenas a todos, bienvenidos chavales al canal TELEMIERDA y estoy yo aquí súper encantado de estar con todos vosotros fijarse que no me he quitado hasta el pijama bueno, no, el pijama es una es una camiseta de 91 tampoco, es una camiseta que lleva conmigo muchos años y que hago publicidad aquí sin que me pague absolutamente nada chavales es que esto es emocionante pero lo siguiente se ha hecho el anuncio ayer en el chiringuito que tanto esperábamos Pedrerol estuvo toda la semana dando hype IP con que iba a anunciar algo, algo, algo algo impresionante el día de ayer jueves y digo si fue impresionante queridos amigos pero es que ya no digo que de verdad yo estaba en vilo en vilo esperando el anuncio de este hombre que la verdad yo creo que podría ser mucho más interesante de lo que al final ha sido porque chavales si habéis visto el chiringuito y si no yo para eso estoy aquí en el canal telemierda que mucha gente dice que el canal está guapísimo y que está ayudando totalmente al canal de verdad muchas gracias os quiero anunciar desde aquí lo que dijo Pedrerol y es que se va a meter a streamer dios joder tiembla telemierda tiembla resto de youtubers porque Pedrerol se va a meter a streamer va a streamear pero a ver tío a ver ya sin tomárnoslo un poquito ya cachondeo que pasa que ahora porque Luis Enrique se ha hecho streamer también Pedrerol se hace streamer ay dios mio como diría Soria a ver tío de verdad pero vamos a tomarnos las cosas un poquito más en serio tío que eso ya está muy visto que te has copiado vilmente de Luis Enrique no venga no se ha copiado ha salido por el mismo vosotros pensáis que si Luis Enrique no se hubiera hecho streamer bueno habrá que ver ya sabéis mi opinión va a streamear un día o dos días si no se hubiera hecho Luis Enrique streamer pensáis que Pedrerol se haría a que no pues claro que no tío lo que pasa es que esta gente son muy listos Pedrerol es muy listo es un gran profesional y el tío sabe que tiene que ir a la moda en la novedad a lo que está en la cresta de la ola y se agarra para trincar más audiencia para trincar más burreles para trincar más de todo entonces ha dicho joder que es lo que está de moda streamer ¿no? bueno ya está ya está ahora habrá que ver porque ha dicho haters del mundo no sé qué no sé cuánto o sea he vuelto o vengo o vengo para no sé qué es que no puedo poner el vídeo porque ya sabéis que me meten copyright pero algo así dice la cuestión es que tú te crees que Pedrerol va a contestar a todos los haters que le salgan tú crees que Pedrerol va a hablar con las preguntas va a contestar las preguntas que le hagan los haters tú crees que no va a estar todo eso más censurado que nada como tiene su canal de Twitch que no se puede poner cierto número de palabras o lo que sea pues claro cojones pues claro va a haber ahí los típicos esbirros los becarios que van hasta ahí controlando antes que la gente mande los mensajes para decir este sí este no este sí este no y Pedrerol contestará lo que le salga de los bemoles pues ya está impresionante yo la verdad que ya llevaba tres noches sin dormir para ver qué era estuve especulando con un posible fichaje de algún tertuliano de alguien relacionado con el fútbol que echaran a Cristóbal Soria y no sé estuve ahí confabulando y al final resulta que se va a hacer streamer ay Dios mío ay Dios mío en fin amigos que os parece a vosotros dejármelo ahí en los comentarios que me gustaría mucho leeros para ver qué opináis al respecto y darle un like al vídeo y suscribiros al canal si queréis es totalmente gratis nos vemos ah bueno antes de irme quería daros las gracias a todos los que entraste ayer en el directo que estuvo muy guapo lo de la elección de la mejor equipación del mundial me lo pasé vamos impresionante gracias a todos un saludo nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós a todos los que estén a todos los que estén lejos a todos los que estén Gracias por ver el video.